Iniciamos hoy el Congreso, el 18º Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad Latina con nuestros gentiles anfitriones que están por aquí sentados de la Universidad y con la presencia de autoridades que nos acompañan para darnos la bienvenida. Ha llovido mucho el día de hoy y seguramente todos ustedes se han mojado. Esperamos que para cuando terminemos hoy la lluvia haya cesado. Pero bueno, puede ser lluvia, lluvia buena, lluvia de promesas, lluvia que nutre la tierra y ojalá lluvia que no inunda. Tenemos con nosotros al señor Ministro de Ciencia y Tecnología, doctor Marcelo Jenkins Coronas. Tenemos a la Viceministra Académica de Educación Pública, doctora Alicia Vargas. Tenemos también al ingeniero Oscar Arce Villalobos, quien es presidente de la Fundación Cientec. Y debo también presentarme. Mi nombre es Alejandra León, muchos de ustedes me conocen. Estamos aquí todos para arrancar con este evento, que ha sido precedido por 11 actividades precongreso. Hemos tenido siete expositores internacionales, algunos de ellos trabajando desde el lunes y martes con diferentes comunidades para llevar más allá los alcances de este congreso. Para iniciar ahorita, con las palabras de bienvenida, voy a pedirle al ingeniero Oscar Arce, presidente de la Fundación Cientec, que venga a conversarnos. Un aplauso para don Oscar. Muy buenas tardes a todos. Quiero, en primera instancia, con muchísimo aprecio, saludar a don Marcelo y a doña Alicia, ministro de Ciencia y Tecnología y viceministra académica de Educación Pública, respectivamente, por acompañarnos hoy, por estar acá con todos nosotros un ratito. Y por supuesto, saludar a nuestra directora, Alejandra León. Saludar también a las autoridades de la Universidad Latina que tan calurosamente nos han acogido y nos han apoyado en este decimoctavo congreso y darles a todos en nombre de mis colegas de la Junta de la Fundación Cientec nuestro más emotivo agradecimiento por ser parte de esto. En esta ocasión, en donde más de 500 educadores provenientes de todas las zonas del país y más allá de nuestras fronteras tendrán la oportunidad de vivenciar esto que hemos venido haciendo durante tantísimo tiempo en la Fundación, que es el esfuerzo de acercar a la gente al conocimiento científico y tecnológico. Hacíamos números, Alejandra y yo, ahora en el pasillo y deben ser más de 10 mil colegas de ustedes los que ya han pasado por este extraordinario evento de contacto con el conocimiento y siempre a lo largo de este tiempo hemos recibido retroalimentación muy positiva, retroalimentación que oímos con muchísima emoción, que nos causa una satisfacción enorme proveniente de ver rostros emocionados, de ver a gente entusiasmada, a gente que vino a hacerse de herramientas para llevar a sus aulas y poder motivar a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes a acercarse a la tecnología y la ciencia de una forma mucho más agradable y volverla también conocimiento mucho más natural para todos ellos, lo cual no sólo es de una enorme satisfacción y será una enorme satisfacción para ustedes, sino que debe ser también un motivo de satisfacción a nivel nacional por cuanto, en la medida en que logremos que más y más de esa población se acerque a este conocimiento, también haremos posible que este país tenga herramientas que nos hagan mejores ciudadanos y nos hagan también un país mucho más competitivo en un mundo en donde el conocimiento cada vez es más la herramienta absolutamente estratégica para lograr esa competitividad. Así es que, sin más, les reitero nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a todos y mis mejores deseos porque, como suele suceder, ya lo estén disfrutando y disfruten mañana y pasado cada minuto y cada hora de contacto con los expertos que participan en este evento y a quienes también dejo nuestro sentido agradecimiento porque sin su colaboración tampoco sería posible la realización de este evento. Muchísimas gracias a todos y que pasen un día extraordinario en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar. En realidad, este Congreso, como saben, se hace liderado por la Fundación Cientec, pero en conjunto con muchas instituciones y con muchas personas voluntarias. De hecho, las fotografías que están viendo en este momento son las fotografías de nuestro último festival internacional de matemática, que es el otro congreso que hacemos en matemática y que este año lo hicimos en Limón con el apoyo de un grupo de limonenses que está por allá también y vino a acompañarnos en el Congreso de Ciencias. Estos congresos se hacen en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el SINAC, por supuesto, la ULATINA, que este año es nuestra anfitriona, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, la Universidad Nacional, la UNED, el Colegio de Licenciados Profesores, la Asociación Nacional de Educadores ANDE, la Asociación de Centros Educativos Privados y la Fundación Omar Dengo. Son muchos los que colaboramos para atraer los especialistas, para buscar los ponentes locales, para buscar las condiciones óptimas para que ustedes vengan y subvencionar todo el evento. Tenemos también patrocinadores a los cuales agradecemos, como Alimentos Yax, el Apartotel La Sabana y otras instituciones que colaboran. De momento quisiera pedirle a la señora viceministra que venga y nos acompañe y nos dé un saludo de bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial al señor Ministro de Ciencia y Tecnología, don Marcelo Jenkins, a don Oscar Arce, presidente de la Fundación Cientec, a la señora Alejandra León, la directora ejecutiva de Cientec, a las autoridades de la Universidad Latina, a los profesionales y estudiantes en ciencias de la educación, educadores, formadores de educadores y educadoras, investigadores, desarrolladores de materiales educativos, innovadores y líderes en educación. Reciban todos y todas un muy cordial saludo y los mejores deseos para esta actividad que emprendemos hoy. Estamos en la era del conocimiento, en una época de situaciones marcadas por la complejidad, en donde se requiere desarrollar procesos de pensamiento basados en la innovación y orientados a la resolución de problemas, así como la necesidad de que todas las personas tengan las posibilidades de educarse a lo largo de la vida y de desarrollar al máximo sus potencialidades. Requerimos organizar y realizar los procesos educativos, centrándonos en él y la estudiante, para que desarrollen al máximo sus potencialidades y superen los retos que nos plantea el mundo complejo en el que nos ha tocado vivir. Esto implica reconocer que los y las docentes son mediadores pedagógicos y que ellos y ellas, así como el resto de personas que acompañamos a las estudiantes y los estudiantes en los procesos educativos, nos debemos involucrar ofreciendo posibilidades diversas para que cada estudiante sea capaz de construir sus propios conocimientos y prepararse para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades del siglo XXI. Requerimos también visualizar el aula no como un espacio físico cerrado, sino como espacios abiertos, diversos, presenciales y virtuales, llenos de posibilidades para el aprendizaje, al cual se accesa a partir de diversos medios. Las tecnologías móviles, los medios virtuales, son ahora recursos muy valiosos para la educación. Conjuntar los esfuerzos y desarrollar comunidades de aprendizaje con el personal docente, con las directoras y directores de centros educativos, con padres y madres de familia, con el personal de apoyo institucional, los miembros de la sociedad civil, los miembros de las comunidades, es fundamental porque los procesos educativos del tercer milenio requieren ser alimentados y fortalecidos con diferentes aportes y de parte de muchas personas desde todos los ámbitos. Desde el Ministerio de Educación Pública, estamos desarrollando una transformación curricular que viene en marcha, incluso desde los foros internacionales, pero que considera además los intereses y necesidades de nuestro país y de nuestra región. Su base conceptual la hemos llamado Educar para una nueva ciudadanía. Esta concepción fue un aporte que traíamos al iniciar nuestra gestión, concibiendo a la educación en el marco de los derechos humanos y sustentada en los deberes ciudadanos. Esta base pedagógica ha servido de orientación para la elaboración de nuevos programas de estudio que entrarán en vigencia en el 2007, aquellos que ya han sido aprobados por el Consejo Superior de Educación, entre ellos Ciencias, también Estudios Sociales, Inglés y Francés. Y luego en el 2018 tendremos nuevos programas también. También estamos reorientando los programas co-curriculares bajo el concepto de Educar para una nueva ciudadanía. La educación para una nueva ciudadanía se basa en tres ejes que se incorporan en la transformación curricular. La ciudadanía para el desarrollo sostenible, lo cual implica una forma diferente de ver la vida y de vivirla, con mayor austeridad, cambios en las formas de producción y de consumo, mayor responsabilidad con respecto a la huella ecológica que cada uno de nosotros deja en nuestro paso por el planeta y poner en igualdad de importancia el progreso económico, el progreso social y la sostenibilidad ambiental. El segundo eje es el de la ciudadanía planetaria con identidad nacional, que propicia la inserción proactiva de nuestros ciudadanos en el mundo, pero con la identidad propia de nuestro país y de nuestras regiones y que reconoce la importancia de la interrelación de las acciones individuales y locales en la diversidad de problemas globales que tenemos. La ciudadanía virtual con equidad social es el tercer eje. Implica brindar las posibilidades a todas las personas por igual para que el acceso y uso de las tecnologías sea aprovechado por todo el estudiantado para alcanzar la información y generar, integrar, utilizar, divulgar conocimientos. En el caso de las ciencias, los nuevos programas que integran, los nuevos programas integran grandes temáticas o ejes problematizadores. Son tres los ejes que se integran en los nuevos programas. Uno, el eje de los seres vivos en entornos saludables, como resultado de la interacción de aspectos biológicos, socioculturales y ambientales. El segundo, el uso sostenible de la energía y los materiales para la preservación y protección de los recursos del planeta. Y el tercero, las interrelaciones entre las actividades que realiza el ser humano a nivel local y global con la integridad del planeta Tierra y su vinculación con el universo. Estos tres ejes problematizadores se desarrollan en los nuevos programas de ciencias que se empezarán a ejecutar el próximo año en primaria y en los otros que se empezarán a ejecutar en secundaria en el 2018. Son programas por habilidades. Las habilidades están incorporadas en cuatro dimensiones. La primera, la dimensión de las nuevas maneras de pensar, que incluye habilidades para el desarrollo del pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación. La dimensión de formas de vivir en el mundo abarca habilidades para la ciudadanía global y la responsabilidad personal y local, estilos de vida saludable y vida en carrera. Y la dimensión de formas de relarse con otros, incorpora habilidades para la colaboración y la comunicación. Y la cuarta dimensión es las formas de relacionarse con otros, que significa desarrollar habilidades para el uso amplio y diverso de las tecnologías digitales y para el manejo de la información. Los nuevos programas son suficientemente flexibles para ser enriquecidos con los recursos del entorno natural, con nuevas posibilidades de aprendizaje y ambientes pedagógicos y considerando las situaciones socioculturales propias de la región donde se ubica cada centro educativo. Construir caminos no es fácil. El cambio en educación es lento y difícil y los retos que se plantean son numerosos, fundamentalmente relacionados con la capacitación y formación docente y de gestores educativos, con la posibilidad de utilizar nuevos ambientes de aprendizaje, con el uso de las tecnologías y los cambios culturales requeridos para el desarrollo de procesos formativos que trascienden la transmisión de contenidos, lo cual es la base de una educación que hemos tenido ya por muchos años. Debemos buscar cómo formar a nuestros estudiantes para que construyan sus conocimientos. Y en este sentido, el tercer milenio nos presenta retos y oportunidades importantes y valiosas que podemos aprovechar. Y nuestros niños y niñas y adolescentes merecen ser parte de esta nueva ciudadanía la cual nos demanda el mundo en que actualmente vivimos. No dudo que los aprendizajes que ustedes van a recibir en esta importante actividad que hoy inicia van a ser de mucho provecho para la educación costarricense. Y agradezco mucho y reconozco el esfuerzo que hacen por estar el viernes y el sábado en esta actividad tratando de buscar mejores opciones para la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, muchas gracias y muchos éxitos, mis mejores deseos. Buenas tardes. Como dijo doña Alicia, una de las habilidades importantes es trabajar con otros. Y aunque mencionamos antes instituciones, estaba viendo que entre las fotografías hay muchas fotografías de jóvenes voluntarios que trabajaron con nosotros en el festival. y quería mencionar que en este congreso también tenemos jóvenes voluntarios que vinieron desde Liberia para trabajar con nosotros y otros educadores jóvenes o estudiantes de educación que vienen de San Isidro del General para colaborar. Y les vamos a pedir que sean muy gentiles con ellos. Ellos van a tratar de guiarnos dentro de este proceso complejo donde tenemos que escoger ponencias, tenemos que trasladarnos e ir a diferentes lugares y ellos van a estar ahí ayudándonos a llegar a los lugares a tiempo, controlar la asistencia de los sitios, etc. Ellos son parte de este gran equipo que hacemos todos los años para desarrollar el congreso y se los agradecemos mucho. Viene ahora nuestro señor Ministro de Ciencia, don Marcelo Jenkins, a quien invitamos a que nos dé la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y creer en estas actividades. Buenas tardes a todos. Gracias primero que todo por la invitación de estar aquí el día de hoy. Doña Alicia Vargas, Viceministra del MEP. Don Oscar Arce, Presidente de Cientec. Doña Alejandra León, Directora Ejecutiva de Cientec. Estudiantes, profesores, maestros, investigadores, estudiantes de todo tipo y nivel. Gracias por estar aquí. Gracias por participar en este importante evento académico. Cuando uno ve este tipo de eventos que son básicamente actividades de actualización profesional, de intercambio de ideas, de buenas prácticas, de experiencias, de experimentos, en la parte de educación, uno se entusiasma mucho sobre cuál es el futuro del sistema educativo nacional y cómo éste ha evolucionado a través del tiempo. Y si uno analiza el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación en los últimos 30 años, nadie hace 30 años, cuando yo empezaba a estudiar esta rama, esta disciplina, se imaginaba que iban a ser tan increíblemente pervasivas. Nadie se imaginaba en ese momento que uno podía tener una computadora, una tablet o un teléfono celular a mano. Que existían redes que entran en todo lado. Redes inalámbricas, baratas, en las cuales uno se conecta prácticamente gratis. Y que le permiten no solo el acceso al conocimiento, sino a cualquier herramienta educativa en prácticamente cualquier parte del país. Es una cosa maravillosa. Pero ahora, del punto de vista de nosotros, los educadores, es cómo usamos esa tecnología para mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Y eso en sí es un gran reto. Les cuento por qué. Yo doy clases en la Universidad de Costa Rica. Cuando yo asistía a clases hace 30 años, uno se sentaba, el profesor en la pizarra, y uno copiaba todo lo que el profesor decía. Y escribía. Después iba a tratar de repasar, a ver cómo le iba en el examen. Y más o menos ese era el procedimiento en la universidad. Hoy en día, mis estudiantes, de todo nivel, de universitarios, no copian nada, no escriben nada. De vez en cuando me ponen atención. Y todo el tiempo están con la laptop, con la tablet o con el celular. Cuando ven que yo escribo algo, o muestro un PowerPoint bonito en la pizarra, se dignan a levantar la cabeza y tomarle una foto a la pizarra. Ya no escriben nada. No tienen qué. Primero, porque tienen todo el material. Yo se lo doy en digital. Está en un drive en Google. Está en la nube. Gratis. En PDF. Segundo, si no llegan a clases, me pueden ver por Skype. Entonces, los que sí se dignan en llegar a clases, porque de vez en cuando no llegan, entonces lo hacemos por Skype. De vez en cuando le toman una foto a la pizarra y se la llevan a la casa. Y con eso estudian. Bien, ¿cómo trata uno a este tipo de estudiantes? Algunos millennials, los míos son de posgrado, entonces no son tan millennials, son un poquitín más viejos. Pero los millennials son especialmente ávidos en hacer esto. La pregunta es, ¿cómo le enseña uno a esta generación? ¿Cómo le enseña uno materias igualmente ávidas? Matemática, física, química, biología, computación. Con este tipo de distracciones. Porque a la vez, el aparato que tienen, el software que tienen, es a la vez una distracción y a la vez una herramienta educativa. Puede ser ambas. Y eso como pedagogos, como maestros, a nosotros nos impone un reto increíble. ¿Cómo captar la atención? ¿Cómo de alguna manera conducir ese conocimiento? ¿O llevarlos por una guía de tal manera que ellos lo descubran, lo usen, lo analicen, lo sinteticen y lo puedan utilizar? Y es ahí donde este tipo de congresos, este tipo de seminarios, son claves. Esto uno debe hacerlo constantemente como educador. No dejarse de actualizar. Ver qué es lo que están haciendo colegas nacionales, colegas en otras latitudes, en otras universidades, en otros entornos económicos, otras culturas, otros idiomas. A ver qué les funciona. Y en mi andar por conferencias de este tipo, muchas que he asistido, específicamente en el área de computación, que es mi área, me he encontrado toda clase de cosas. Muy, muy, muy bonitas. Profesores que hacen unas animaciones digitales increíbles, que son increíblemente entretenidas, con música, animaciones digitales, para explicar temas complejos. Y han sido muy chiquitosos haciéndolo con los millennials, los estudiantes de pregrado menores de 20 años. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros para aprender a hacer eso? Compartir experiencias. Asistir a este tipo de eventos. Ver qué sirve, qué no sirve, qué es una buena práctica, qué es un buen aparato, qué es un buen software y qué no lo es. No todo software educativo que anda ahí en la red es bueno. No toda tecnología de información y comunicaciones que anda por ahí es buena. A veces es más bien un distractor. Eso hay que saberlo y hay que manejarlo como educadores que somos. No podemos enseñar de la misma manera como a nosotros nos enseñaron. Mucho menos si nos enseñaron como en mi caso hace 30 años. Eso no funciona hoy en día. Les deseo mucha suerte en este congreso, este día y medio que van a estar acá. Aprovechenlo al máximo. Mis felicitaciones a Cientec por una vez más hacer esto un éxito. Más de 500 participantes en una terrible lluvia de septiembre en Costa Rica. Mucha suerte, muchos beneficios y los invito de una vez para que sigan participando de esto en años futuros. Gracias por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias a los señores de la mesa por sus gentiles palabras, por recordarnos por qué estamos aquí, por recordarnos los principios del aprendizaje en colectividad y ahora enseñémosles a ellos quiénes somos, de dónde venimos. Porque ahí sentados ellos no saben quiénes son ustedes. ¿Por qué no les mostramos quiénes vienen de limón? Se pueden poner de pie. ya soltaron todo. Eso. Muchas gracias. Mostrémosles quiénes son de Guanacaste, aunque creo que muchos de los de Guanacaste están afuera. creo que hay 15 o 17 guanacastecos afuera. Entonces, no los pudimos ver, súmenlos a estos. ¿Y quiénes vienen de Punta Arenas, de la provincia de Punta Arenas? ¿Quiénes vienen de más cerquita de Heredia? A ver, los de Cartago que pasaron el Ocho Mogo para venir aquí. Y bueno, los de San José que estamos aquí, que tal vez manejamos menos. ¿Se ponen de pie, por favor, los de San José? Esto es una muestra porque mucha gente no puede venir el jueves. ahí siempre se me queda uno. Perdón, nos faltaba una provincia. ¿Qué he dicho que me recordaron? ¿Que se pongan de pie los de la juela? Muchas gracias. Esto es una muestra porque el primer día, mucha gente que no pudo viajar ese día o que viajó durante ese día y no pudo llegar a la inauguración, va a llegar mañana. Pero es una muestra de toda la gente que tenemos. Cientec ha hecho este congreso en todas las provincias de este país. Y seguiremos buscando el apoyo para ir a los rincones. Esta vez nos tocaba en el Valle Central, pero nos gusta ir a sitios donde también lleguemos a educadores que nunca han venido al congreso. Y quisiera saber quiénes de ustedes son el primer congreso al que vienen, que se pongan de pie. Póngase de pie, póngase de pie. Muchas gracias. Y solo por preguntar, ¿hay alguno que haya estado desde el primer congreso? Llevamos 18 congresos. Solo uno no, pero estuvo desde el principio. Dos. Es muy interesante que estas dos personas también primero participaron solo como participantes. Y hace unos años, uno de ellos comenzó a participar como ponente también y compartir sus experiencias de aula, porque este congreso es para que los educadores aprendan también de sus pares, de otros educadores de aula, que averigüen cómo resuelven esos pequeños problemas o grandes problemas. Entonces, es muy importante. Y el otro compañero aquí en el frente es la primera vez este año, ¿verdad que sí? Que viene al, viene a exponer sobre su experiencia en el aula. Sí, señor, usted. ¿Eh? Entonces, la invitación está abierta a todos, no solo a que vengan y participen y escuchen, sino que también vengan a exponer su conocimiento. Atrévanse, que otros educadores se los van a agradecer. Quisiera también presentar a los expositores que vienen de más lejos, tenemos unos invitados que vienen de Estados Unidos y de México que quisiera que se pusieran de pie. Estos son aliados importantes que nos acompañan una vez y otra vez y que van haciendo crecer esta red de aprendizaje para que podamos todos aprender de otros como dijo doña Alicia, de otras culturas. Bueno, con esto cerramos esta parte del acto inaugural y le voy a pedir a nuestros invitados que por favor bajen porque tenemos una presentación especial, entonces, para que puedan aprovechar la presentación desde allí. Muchísimas gracias por acompañarnos, démosles un aplauso. y ahora me toca presentar a un grupo muy especial no, me cambiaron, está bien, está bien. Está bien. Voy a presentarles ahora y les voy a decir cuáles son los eventos que siguen. Tenemos una presentación que la va a hacer Miguel Fuentes, que es el que sigue en la presentación, sigue después de eso una presentación musical y finalizamos la noche con una presentación por Tomás del Camino, pero sigue ahora Miguel y quiero hacerle una bienvenida. Miguel es un amigo de Cientec, un amigo de los congresos de ciencia que nos ha acompañado desde diferentes espacios donde ha estado y ahora expone también. Muchas gracias Miguel por estar aquí. Buenas noches. Alejandra se le olvidó mencionar que yo crecí con Cientec, de hecho yo recuerdo Cientec y recuerdo el congreso desde que tenía probablemente como a lo mejor no les digo porque después me calcula en la edad. Cuando me dijeron que yo iba a presentar antes que Don Tomás del Camino yo dije demonios porque Don Tomás es un creador, es un maker así que lo que les vaya a exponer va a estar interesantísimo y yo espero que por lo menos lo que yo les diga les genere algún interés. Aeróbicos mentales en tiempos exponenciales un título un poco raro, ¿no? Empecemos por qué quiero decir con exponenciales o tiempos exponenciales. Un futurologo estadounidense Ray Kurzweil él hace más de 15 años planteó que el crecimiento de la tecnología es exponencial. Esto básicamente él mencionaba que el crecimiento de la tecnología iba a permitir que para el 2020 una computadora va a tener la capacidad de procesamiento de un cerebro humano. Piense en eso. Pero él decía más bien vamos a ver porque ya está ok, ahí está que para el 2050 una sola computadora va a tener la capacidad de procesamiento de todos los cerebros humanos juntos. Y ahí empiezan a ponerse interesantes el asunto. Cuando uno empieza a pensar en este tipo de cosas piensa en un mundo de tecnologías increíbles. Tecnologías que nos ponen a pensar por ejemplo en inteligencia artificial. Y cuando pensamos en inteligencia artificial algunos pensamos en esto. Algunos pensamos en esas películas de Hollywood de inteligencia artificial el mundo tomado por las máquinas. Yo les voy a decir que la verdad yo no tengo tanto miedo de un mundo como este sino que tengo más miedo de un mundo donde pase esto. Donde la tecnología cada vez nos haga o haga nuestros cerebros más tontos y perezosos. Y les voy a decir por qué creo eso. Lo creo porque la tecnología viene a generar un par de condiciones. Una condición que les voy a citar con ejemplos. Vamos a ver cuántos de ustedes son profesores de física. Me levanten la mano. Bueno, no pueden participar en esta actividad. ¿Ok? Están vetados de lo siguiente que voy a hacer. Tengo 20 mil colones aquí en la bolsa y se los voy a dar el primero que me pueda responder antes de que diga alto cuál es la circunferencia del planeta Tierra. Alto. Sí, bueno, hice trampa. Pero dígame cuántos de ustedes pensaron en preguntarle a Google levantando la mano. Algunos. Casi todos ahora pensamos en algún momento en preguntarle algo a Google y eso tiene mucho que ver con cómo vemos la tecnología. No está mal que la información esté en Google, está súper bien. El problema es que cada vez nos volvemos más dependientes de eso. Más dependiente de que la tecnología nos dé la respuesta. Y eso pasa, por ejemplo, con mi hijo. Yo tengo un hijo de cinco años y cada vez que yo no tengo la respuesta a algo, él lo primero que dice papá, pero preguntarle a Google. Le digo, ok, está bien. Pero bueno, somos profesores, así que voy a darles un reto. No hablas de física, ok? No hablas de física. Vamos a tratar de resolver el enigma de la circunferencia y la Tierra sin utilizar Internet, sin utilizar Google. Vamos a hacerlo, a tratar de hacerlo con datos que tengamos aquí en el salón o con conocimientos que tengamos con gente que está aquí en el salón. Y eso viene de una filosofía que utilizaba Enrico Fermi, que es un italiano, un físico italiano que estuvo detrás del primer reactor nuclear. Muchos le llaman, de hecho, el padre de la energía atómica, de la energía nuclear. Y él planteaba que uno podía, por medio de diferentes suposiciones, generar conocimiento a partir de poco conocimiento, a partir de poca información que tuviera. Así que vamos a tratar. Voy a hacerles una serie de preguntas a ver quién me puede contestar. ¿Alguien sabe qué diferencia horaria hay entre Costa Rica y Caracas, Venezuela? ¿Perdón? ¿Dos horas? Ok, muy bien, dos horas. Eso quiere decir que... Ahí estaba ya en pantalla. Están haciendo trampa. Muy bien, muy bien. Bueno, ya sabemos entonces, ya está el conocimiento de que la distancia entre Costa Rica y Caracas es de 3,320 kilómetros. Más o menos. ¿Ok? Ahora, ya sabemos que hay dos usos horarios entre esas dos naciones. ¿Cómo averiguaríamos o cuánto creen ustedes que sea la distancia de un uso horario? No de los dos. En promedio. ¿Alguien contestó? Ese no soy yo, ni siquiera la he tocado. ¿Siguerda? ¿No? ¿Nadie? 1860, 1600, más o menos como por la mitad, más o menos de eso, exactamente. Ok. ¿Cuántos usos horarios hay en el planeta Tierra? Eso es fácil. Vamos a ver cuántas horas tiene la... ¿Cuántas horas tiene el reloj? ¿24? ¿Ok? Entonces, si tenemos 24 horas, tenemos 24 horarios, sabemos cuánto mide un uso horario y sabemos que esto cada rato se bloquea. Sabemos que 1600 kilómetros, más o menos, 1600 kilómetros por 24 nos da la circunferencia del planeta Tierra, que es más o menos 40.000 kilómetros cuadrados. Entonces, llegamos a la solución de un problema sin usar Google. ¿Ok? Wow. Impresionante. Ahora, les voy a contar otra cosa. Les voy a contar que, aunque no lo crean, yo tengo poderes mágicos, poderes lentales. Y voy a tratar de emplearlos con ustedes ahora. Ocupo que me colaboren en esto. Piensen un número del 1 al 10. ¿Ya? Multiplíquenlo por 9. Ahora, tomen los dos dígitos de ese número y súmenlos. Y ahora, réstenle 5. Ahora, piensen que ese número corresponde con una letra del abecedario. 1 es A, 2 es B, 3 es C, etc. Piensen en un país que comience con esa letra. Ahora, tomen la segunda letra de ese país y piensen en un animal. ¿De qué color es el animal? Eso un poco ilustra qué pasa con nuestro cerebro. O sea, no solamente nos estamos volviendo dependientes de la tecnología, sino que nos estamos volviendo fáciles de controlar. Después, después les aviso cuando tengo que pasar el número de cuenta de banco para que me depositen una plata. El problema de las tecnologías no es un problema, es nada más que las tecnologías, si no se utilizan bien, vienen a, de hecho, cortar procesos o podrían venir a cortar procesos de creatividad, de resolución de problemas y de pensamiento crítico. Yo trabajo para una organización que se llama Ecology Project International que precisamente trabaja en tratar de evitar esto trabajando con jóvenes de todo el mundo. Nosotros, cuando yo explico lo que hacemos, por lo general presento una fotografía como esta y después de tres minutos de explicación sobre lo que hacemos, la gente se vuelve y me dice, ah, entonces ustedes son los que salvan las tortuguitas. Y yo pues sonrío siempre y les digo, déjeme y se lo explico de nuevo. Nosotros, lo que hacemos es sacar chicos del aula, los llevamos a diferentes sitios a hacer investigación de campo, a trabajar directamente con investigadores y científicos, a generar proyectos de investigación a que ellos desarrollen competencias científicas, identifiquen problemas y creen a partir de esos proyectos de investigación, esto se está moviendo solo, proyectos de investigación generen soluciones creativas a esos problemas. Entonces, sí, al fin y al cabo nosotros trabajamos con las tortugas, pero la realidad es que las tortugas son las que a través de toda la experiencia que tenemos son las que nos ayudan a salvarnos a nosotros mismos. En 15 años de estar trabajando con jóvenes hemos venido desarrollando una serie de ejercicios mentales para evitar que el cerebro se nos atrofie, llamémoslo así, y a esta serie de ejercicios mentales a mí me gusta llamarle disco. D es por divagar. Como les decía, vivimos ahora en un mundo en el que ya no es suficiente estar haciendo algo siempre, sino que tenemos que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo siempre. Y el problema es de eso, el problema de estar utilizando la tecnología, por ejemplo, para no aburrirnos, es que cuando nos aburrimos, divagamos, cuando divagamos, pues estamos solos con nuestros pensamientos y adivinen qué pasa cuando estamos solos con nuestros pensamientos. Surgen ideas. y ese es un proceso que si lo cortamos, pues sería catastrófico. Piensen que hubiera pasado si Newton en lugar de estar sentado bajo un árbol divagando, hubiera estado consultando Facebook, escuchando música y viendo su teléfono. Probablemente, la manzana que cayó sobre su cabeza hubiera sido solamente un distractor y no el disparador de la ley universal de gravitación. Y bueno, pensando un poco más cerca, este es mi hijo Alejandro de cinco años. Alejandro es un, yo diría casi que adicto a la tecnología, prácticamente nació conectado a internet y él, pues siempre lo van a ver cerca de la tecnología, pero aún así lo controlamos mucho porque si Alejandro no se aburre, pues Alejandro no puede hacer cosas tan creativas como esta. El desorden que hacen en el cuarto es increíble. Pero el problema de esto principal es que tampoco se le ocurrirían ideas tan buenas o preguntas tan buenas como, papá, ¿por qué se te cayó el pelo? O una increíble, una vez que estábamos en el carro y que me preguntó, papá, ¿por qué la Mujer Maravilla usa los calzoncillos del Capitán América? Y yo no me hubiera dado cuenta de eso si no hubiera sido porque él lo pregunta. la C de disco es por curiosear. Somos la única especie en el planeta Tierra capaz de preguntarse por qué. Y la importancia de preguntarse por qué es que si no nos preguntamos por qué, no nos interesamos, no tenemos curiosidad en algo, no generamos preguntas, no generamos datos, no generamos prototipos si no generamos evidencias. Y la curiosidad es un músculo, es algo con lo que nacemos y de hecho vamos perdiendo, es el único músculo que de hecho se va atrofiando, bueno, todos los músculos se van atrofiando con la edad, pero es la única capacidad que se va atrofiando más bien como crecemos. y la creatividad y la curiosidad no se puede encasillar. Este es un correo, un Facebook, una comunicación en Facebook que tuve con una amiga hace un par de días, hace un par de días más o menos y pues ella me estaba pidiendo mi ayuda para que su hermana pudiera escoger un tema de investigación con el proyecto y me lo decía de una forma en que encasillaba o quería encasillar cuál era su interés en cuál era el proyecto más sencillo con el material que ya tenía disponible. Y bueno, mi respuesta ustedes la ven ahí, pero básicamente lo que le decía es que la curiosidad no se encasilla. Ella lo que tenía que salir es, lo que tenía que hacer era salir, buscar y encontrar su interés, encontrar su pasión, encontrar la cosa que quería hacer y a partir de eso crear. Si no nos preguntáramos por qué, si no nos preguntáramos por ejemplo por qué la mayoría de las hojas son verdes, no tendríamos en este momento hojas sintéticas capaces de generar fotosíntesis. La S es por salir y eso no quiere decir salir. Esto quiere decir salir, salir a la naturaleza. Una reciente investigación de la Universidad de Stanford identificó que con sólo pasar 60 minutos en la naturaleza, caminando a la naturaleza, partes de nuestro cerebro que nos ayudan, que nos llevan más bien a pensar negativamente sobre nosotros mismos se apagan, dejan de tener obligación de sangre. Y otros efectos buenos o positivos de la naturaleza se han probado a través de otras investigaciones científicas. ayudan a disminuir déficit de atención, mejoran resultados de las pruebas, mejoran rendimiento en pensamiento crítico, reducen niveles de estrés, reducen ansiedad y depresión, mejoran las interacciones sociales y ya para este momento ustedes probablemente están pensando en una o dos personas que probablemente se beneficiarían de estar unos dos o tres horas en la naturaleza. Lo otro es que la naturaleza es un laboratorio con millones de años de innovación. No hay nada que ya no haya inventado la naturaleza. Ya inventó la fotosíntesis, ya inventó el mimetismo, ya inventó todo. Nosotros podemos simplemente salir a la naturaleza, ver a la naturaleza y adaptar muchísimas de las cosas para innovar. La O es por observar. ¿Cuántos de ustedes ven un pato ahí? ¿Cuántos de ustedes ven un conejo? Son los dos. Bueno, no sé, tendríamos que consultarlo a un psicólogo realmente para que nos dijera cuál de los dos es. Pero lo importante es que un buen observador en este tiempo sabe que toda historia tiene más de dos lados. Al igual que toda cosa que veamos puede ser afectada por nuestra percepción. De esa forma, por ejemplo, cuando vemos una tortuga baula, tal vez algunos vemos solo una tortuga baula. Pero un buen observador en este momento puede ver más allá de la tortuga baula. Puede ver las relaciones de la tortuga baula con otros animales, estos con otros animales y estos con nosotros. Y pueden entender cómo se dan relaciones de interdependencia entre ellos. Y ese es el pensamiento sistémico. La capacidad de observar más allá de lo evidente. Y eso es algo que podemos hacer todos los días cuando salimos de nuestra casa, cuando vamos a nuestros automóviles, buses o el tren. Podemos empezar a ver las cosas que no son evidentes. Observar las relaciones entre los buses, los carros, la gente, los semáforos, el sistema. Cuando empezamos a ver relaciones y tendencias, vamos a empezar a ver soluciones a los problemas también. Ahora hablamos de los millennials. Hablaba el señor ministro de los millennials. Ya los millennials de hecho nos estamos quedando atrás. Ustedes, la mayoría de ustedes tienen ahora la gran responsabilidad de atender a la generación Z. Y la generación Z viene con una cantidad increíble de otras condiciones. Y muchos la llaman la generación que tiene el potencial de cambiar el mundo. Y nosotros estamos a cargo de llevar a esa generación a ese punto, a ese potencial. El peligro que tiene la generación Z, yo creo que es muy adecuado, es que la tecnología podría perfectamente convertirnos en la generación Z de zombie. Y eso es lo que tenemos que evitar. Porque de nada sirve tener una computadora o un procesador con la capacidad de procesamiento de todos los cerebros humanos juntos si al fin y al cabo no les enseñamos a ellos cómo utilizarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por punzarnos, por provocarnos. y especialmente por hablar de Salish. Me parece importantísimo. En el Congreso, siempre hemos hablado de que es un Congreso que habla de aprendizaje fuera de las aulas, al igual que aprendizaje dentro de las aulas. Y bueno, para seguir con esta velada, vamos a pedirle al… dejé la hojita ya. Muchas gracias porque este pánico escénico que me da se me olvida todo. Vamos ahora a invitar a los miembros del ensamble de percusión de la UNED que vengan a acompañarnos. y quiero pedir un aplauso para ellos. Para nosotros es un honor, un tremendo honor tenerlos aquí. Y yo sé que ustedes van a sentir lo mismo dentro de un rato. Pero decía un amigo, ¿para qué sirve la música? No nos sirve para nutrirnos, no nos sirve para ser bebés, ¿verdad? No nos protege. ¿Para qué sirve la música? Yo no tengo todas las respuestas pero son buenas preguntas. ¿Qué pasa cuando oímos música? ¿Qué pasa cuando bailamos colectivamente? ¿Qué hace la música por los grupos y por los individuos? Podremos hablar mucho de eso luego pero quisiera presentarles a los integrantes. El director del ensamble es don Bismarck Fernández, don Alejandro Molina, don William Ramos y don Marco Chiqui Ortiz son parte del grupo. Y yo en 2009 en Liberia gracias a don Milton Fernández que está aquí los escuchamos allá en el Congreso Internacional de Astronomía. Entonces sin más preámbulo los dejo a ustedes para que sientan la música intensamente con el ensamble. muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un placer para el ensamble de percusión Costa Rica UNED estar con todos ustedes. Generalmente arrancamos tocando y después yo hablo pero ahora tuvimos un problema tecnológico y el bajista del grupo necesita cambiar la batería para el bajo. Entonces bueno vamos a hablar un segundito. Mientras tanto nada más contarles bueno somos un grupo que empezamos en 1994 y en el 2008 comenzamos como grupo residente de la UNED hemos hecho muchas giras alrededor del mundo en Asia en Europa en Sudamérica y la idea siempre de nuestro grupo es llevar música costarricense a todos digamos exportar nuestra música no solo la tradicional pero también la música digamos que se compone ahora y bueno vamos a hacer un poquito de ese repertorio también lo vamos a combinar con repertorio latinoamericano y un poquito de jazz ¿estamos chiqui? Ok vamos a iniciar entonces con una obra de un compositor costarricense más conocido por ser director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica él es clavidentista de la Sinfónica Nacional también y nos compuso esta obra es una suite latinoamericana y vamos a tocar el primer movimiento que se llama vals de la Sinfónica 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo hago exactamente lo mismo que mi hija. Yo hago videos. Juego Minecraft. Programo en Scratch. Programo en Processing. Juego con Arduinos. Juego con electrónicos. Y por supuesto que nuestros hijos e hijas son un vivido reflejo de lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Al revés también. Lo importante aquí es que somos personas y las personas no es que estamos inmersos en una sociedad y simplemente somos inertes ante ellas. No. Nosotros somos una interfaz entre el mundo, entre la sociedad, entre la actualidad y el resto de personas. La sociedad no existe, es una fantasía, es una fabricación de nosotros. Nosotros somos esa interfaz de lo que en realidad sería el mundo, sería la sociedad, sería la actualidad. Y eso no lo hacemos solos. Tenemos un colectivo y ese colectivo a veces son con amigos, a veces conocidos y a veces con enemigos. Y enemigos no me refiero a alguien que me agrede, sino a alguien que no es amigo, ¿verdad? Porque creo que viene del latín, significa no amigo, ¿verdad? Y ese contexto es el contexto que nosotros creamos o que interactamos con un contexto y el que nos modifica también a nosotros mismos. O sea, nosotros no hacemos las cosas en la nada, nosotros lo hacemos en un contexto. Si ese contexto es machista, probablemente vamos a ser todos machistas. Si ese contexto es racista, vamos a ser racistas. Pero si ese contexto es intelectual, probablemente vamos a ser intelectuales. Si ese contexto es de creación, vamos a ser creadores. Y hay dos elementos importantes en el ser humano. El sapiens, que es el pensar, pero también el faber, fabricar. Nosotros pensamos, pero también fabricamos. Acuérdense que tenemos estas dos manos que ningún otro ser viviente las tiene como las tenemos nosotros. Los chimpancés, bueno, los simios tienen manos similares, ¿verdad? Pero no tienen el sapiens, pero sí tienen las manos. Las manos nos permiten a nosotros fabricar cualquier cosa que nosotros pensamos. Vean ustedes que el arte, por ejemplo, a veces no se comunicó de forma escrita, sino que se comunicó como una fabricación, como algo que nosotros vemos. Entonces, es importante estimular esos dos componentes de los seres humanos de los individuos. Y no son solo los niños, somos los adultos también. Vean ustedes que nosotros, por eso les digo que mi hija y yo en realidad hacemos lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Y nuestro contexto puede que sea diferente, pero nos movemos y nos ejecutamos de la misma manera en contextos diferentes. Mi hija tal vez no tiene que estarse reuniendo con la gente de Intel, ¿verdad? Pero sí tiene que estar viviendo con sus compañeros de colegio y tiene que estar resolviendo problemas en escuela o tiene que estar resolviendo problemas en un videojuego. Y lo importante de aquí es que no sé por qué hemos entrado a ese mundo de aprendizaje lineal, ¿verdad? Que hay algo primero, algo segundo y algo tercero. Como si uno no se pudiera salir, como si uno no pudiera saltar acá, devolverse para atrás, hacer unos pasos hacia el lado, subir hacia arriba. Yo he hecho millones de saltos en mi vida para bien y para mal. Algunos me han funcionado y otros no me han funcionado para nada y no voy a entrar en detalle a los que no me han funcionado. Ahora sí, me presento. Yo soy Tomás de Camino, de hecho, soy codirector, en realidad somos una organización horizontal que la llamo yo, Ana, Carolina, los tres somos directores. No tenemos jerarquías en nuestra organización y hasta los asistentes tienen la misma capacidad de administración que nosotros. Y les voy a hablar de espacios de innovación ciudadana, cómo desarrollar esa capacidad de fabricación y esa capacidad de pensar a través de la fabricación. Y esto, uy, esa imagen, vamos a ver si... Esa imagen se dañó, no sé qué es, parece de Minecraft, pero no lo es. Esa era una imagen de las misiones Apolo, el hombre en la luna, ¿verdad? Que eso fue más o menos en 1969 que llegó el hombre a la luna. Y fue un costo inmenso producto de una guerra fría que hizo que los norteamericanos desarrollen esta tecnología para llegar a la luna. Parte de esa tecnología se desarrolló esta computadora de aquí. Esta computadora costaba 15 millones de dólares. Hacía un millón de instrucciones por segundo, que suena mucho, pero ahora les voy a mostrar que no es nada. Bueno, aquí don Marcelo... Ah, ya se fue don Marcelo Jenkins, lamentablemente. Consumía 55 watts, una computadora que consume 55 watts. Bueno, ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Aquí los físicos de que estaba preguntando Miguel antes. Y pesaba 70 libras. 70 libras. Esta computadora permitió navegar, ¿verdad? Hacer el slingshot, que se le llamaba... Que impulsarse con la gravedad de la Tierra, ¿verdad? Para agarrar suficiente velocidad para poder después hacer un slingshot alrededor de la luna y aterrizar. ¿De acuerdo? Esta era la computadora que hacía la navegación. O sea, controlaba, tenía un par de giroscopios, unos acelerómetros. Tenía... Qué permitían entonces saber en qué dirección y controlaban los pequeños motores de propulsión que empujaban la nave en una dirección y en otra. No confiaban en esto tanto así que los astronautas tenían un sextante y lo hacían a mano también por si acaso, ¿verdad? Entonces corroboraban con la computadora porque no confiaban. Esta computadora de software le hizo una mujer que se llama Margaret Hamilton, que fue pionera en el desarrollo de software. Eso casi no se escribe en los libros de historia, pero es importante mencionarlo. Costó 15 millones de dólares. Lo hizo el MIT y bueno, fue un trabajo de unos 5 años. Vean ustedes esta computadora que yo tengo aquí en mi mano. Se llama Arduino. Este Arduino hace 20 millones de instrucciones por segundo. Utiliza .055 watts de poder, pesa .0022 libras y cuesta 25 dólares. Esta computadora yo podría perfectamente colocarla en una nave espacial e ir a la luna. Ahora, aquí lo importante dirán, bueno, claro, estamos hablando del 2016, ¿verdad? 2016, si mal no me acuerdo. Y los norteamericanos de ahí fueron a la luna en el 68, Tomás. O sea, estamos atrasados. No. No. La inteligencia es la misma. Tenemos la misma. En el 68, las personas eran tan inteligentes como lo son hoy. Y es más, la física de ir a la luna es exactamente la misma. No ha cambiado. Bueno, si nos metemos un poco a mecánica cuántica y algunas otras cosas, tal vez. Pero la física, la mecánica clásica es exactamente igual. ¿De acuerdo? La diferencia está en que ahora esto lo puede hacer un chiquillo de colegio. O sea, efectivamente, poner en órbita una nave lo puede hacer un chiquillo de colegio. Sin ningún problema. Y no es que eran tontos en el MIT en el 68, sino que la accesibilidad de esa tecnología, el hecho que yo la tenga en la mano, me permite pensar mucho más allá de mis narices. ¿Verdad? Porque lo puedo ejecutar de forma inmediata. Ya no es un sueño llevar a la luna algo, sino que efectivamente se podría hacer. Y tengo entendido que el Instituto Tecnológico, incluso, está haciendo un satélite que se llama CubeSat, que está hecho con arduinos y lo van a mandar al espacio. Costa Rica, mandando satélites al espacio. Eso hace 5 años o 10 años no hubiera sido posible. Lo importante es crear contexto. Y eso me llevó, más o menos en el 2014, en pensar cómo crear ese contexto para que realmente las personas empiecen tanto a desarrollar como a transformar ese mismo contexto y transformarlo en algo diferente. ¿Verdad? Y bueno, investigando un poquito, llegué a una cosa, un concepto que se llama Maker Space. Es un espacio donde existen herramientas y una comunidad para crear prácticamente cualquier cosa. Es un espacio físico, entonces, donde hay herramientas para trabajar. De ahí viene el término Maker, de hacer, y space, de espacio. No es tan, tan, tan intelectual es la definición. Pero hay una definición importante que venía detrás de eso, que en realidad fue lo que me llevó a pensar en eso. Y es una cosa que se llama convivialidad. Que vean qué bonito. Es devolver el derecho a los ciudadanos de utilizar herramientas para poder trabajar con independencia eficiente. y de utilizar libremente las herramientas para determinar su propio desarrollo. Y eso es importante. Yo creo que Miguel algo dijo en el sentido de que había que controlar un poquito la tecnología. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué yo tengo que determinar cómo es el desarrollo de los niños? ¿Por qué yo decidí de antemano qué es el desarrollo que yo quiero? Sin dejar oportunidades para que existan otras posibilidades de desarrollo. Dejándolo totalmente autoritario y tajante. Así es como tiene que ser. Y un adulto sentado en un escritorio que no ha tocado un juguete en su vida decidiendo lo que van a hacer los niños. ¿Verdad? Qué difícil. Y yo sé que ustedes más bien son muchos porque están presentando aquí son de hecho la nota aparte diría yo. ¿Verdad? Porque ustedes están tratando precisamente de desarrollar esa diferencia y ustedes ser lo mismo de lo que están enseñando. Formar parte de lo que están enseñando. Bueno, estos makerspaces hice uno primero en la Universidad Veritas. Este laboratorio de fabricación en la Universidad Veritas. Ahí se ven unas impresoras 3D. Ahí estaba recién estrenada una cortadora láser por allá y mesas de trabajo que se pueden cortar, soldar, construir, destruir, hacer lo que se le antoje a cualquier persona. Y bueno, un arsenal de impresoras 3D. Estas impresoras 3D son impresoras de bajo costo. Estas impresoras cuestan 450 dólares cada uno y como ustedes ven, se pueden armar, desarmar, hackear, rearmar, transformar como ustedes gusten y quieran. Y por supuesto que se desean actividades con estudiantes para, sobre todo estudiantes universitarios, para poder aprender y construir. Muchos estudiantes de diseño. Esto para mí quedó un poco corto, ¿verdad? Y me entraron más bien muchas dudas de cómo hacerlo más rico este espacio. Porque estaba simplemente, es un laboratorio más dentro de una universidad. Yo lo quería hacer un poco diferente. Me entraron estas preguntas. ¿Cómo involucrarlos a todos? ¿Cómo hacerlo libre y abierto? ¿Cómo crear comunidad? Y más importante, comunalidad. Es decir, la comunalidad no es, la comunidad es la que está junto en virtud geográfica, por razones geográficas. La comunalidad es cuando el conocimiento se hace común. Y el conocimiento se hace común significa no que yo lo sé todo, sino yo sé quién sabe qué cosa. De esa forma es que se fue, puede realmente estructurar comunidades productivas. Al saber quién sabe, al saber quién es el que hace qué cosas, yo lo puedo ir a buscar y entonces desarrollar de forma conjunta cualquier cosa que se nos ocupa. ¿Cómo hacer eso? Bueno, me llevó a hacer un segundo concepto, que es el, los dos conceptos que les voy a mostrar hoy, que les llama escalabilidad del aprendizaje. ¿Verdad? Y lo que me refiero es que no es, la intención no era crear un sistema dependiente de capacitaciones. Y yo sé que a ustedes les gustan mucho las capacitaciones, ¿verdad que sí? Pero crear dependencias sobre las capacitaciones sí es un problema. Porque ustedes son los que están en el frente, ustedes son los que están trabajando directamente con los usuarios, con las personas con las que ustedes están tratando de comunicar algo. Si ustedes necesitan capacitaciones, siempre vamos a estar atrás. Son ustedes los que deberían crear el nuevo contenido y ustedes deberían al final trasladar la capacitación entre ustedes mismos. Es comunicar de forma horizontal lo que ustedes han logrado ejercer. En este momento se juntan aquí y lo hacen, pero imagínense si esto ocurre cada año. Es demasiado lento, demasiado lento. Ustedes lo pueden hacer de forma lateral. ¿Cómo? Bueno, creando espacios para hacerlo. Y este es un ejemplo, ahí que parecemos un poco, ese se llama Bentley, es un canadiense que tiene una empresa de electrónicos aquí que es muy activo en el movimiento makers, ese soy yo con cara desorbitada. Decidimos, vamos a usar impresoras 3D y no nos fuimos a buscar un curso de capacitación de 3D. Simplemente vamos a usar impresoras 3D y listo. Nos conseguimos unas impresoras 3D, teníamos que armarlas, nos dieron unos cuantos dolores de cabeza porque nunca lo habíamos hecho y ahí, como ven, estamos un poco bateados, que no estábamos seguros si lo estábamos haciendo bien, pero el aprendizaje sin transferencia ni extensión. Piensen en eso, ¿verdad? Y eso me refiero que cambiar la agilidad de la forma en que aprendemos. Así como lo aprenden los niños, y a eso voy. Los niños no están esperando que les enseñen todo. Ellos van a buscar lo que quieren saber de forma inmediata y resuelven de forma inmediata. De ahí se nos ocurrió hacer un espacio que se llama Inventoría. Este espacio está en San Pedro, es un espacio abierto, un espacio donde hay impresoras 3D, cortador a láser, hay electrónicos, hay herramientas de mano, dremels, cautines, sensores, motores, para desarrollar prácticamente cualquier cosa. Y aquí ven, por ejemplo, un grupo de gente trabajando en lo que creo que fue un taller o algo parecido. Hay una persona con un taladro haciendo unos huecos, algunas personas diseñando en 3D para luego imprimir, y algunas personas trabajando con electrónicos. Este espacio es rico y es diverso, es irrestricto, entra cualquier persona de cualquier edad, de cualquier profesión, de donde sea que venga. Aquí hay estudiantes, por ejemplo, aquí está trabajando con una CNC, aquí hay personas haciendo un proyecto de universidad, si mal no me acuerdo. Este muchacho tiene una empresa que está básicamente montada en ese laboratorio. Este es un diseñador que estaba diseñando un mueble. Este es un líder de software libre en Costa Rica que se llama Leo Arias, que está simplemente trabajando en algo que no sé qué será. Este está viendo el Facebook y este está trabajando con una CNC. Y bueno, se ha fabricado cualquier cantidad de cosas. Vean, este es un medidor de flujo, la parte negra se impresa en 3D, tiene una pequeña hélice, eso tiene un controlador, el controlador se conecta al internet y en tiempo real puede medir el flujo de un fluido en una tubería. Esa es una máquina de coser que se mueve por encima de la tela. Es decir, vean la tela ahí y esta máquina va moviéndose encima, va cosiendo sobre ella. Ese es un robot que caminó en una superficie simulada de Marte, eso lo trabajó una muchacha que se llama Celeste, ella ganó un premio y terminó imprimiendo el robot en la inventoría, en este espacio, para poder llevarlo y ponerlo a caminar en la superficie simulada. Esa es mi pata, esa estoy probando una idea de un podómetro, una parte para contar los pasos y ese es un prototipo muy preliminar. Y este es uno de los estudiantes haciendo unos robots, en fin, es una plantilla que diseñamos de silicona con un sensor piezoeléctrico metido. Vean que este es un estudiante de maestría que quiere medir la elasticidad de los nidos y va al laboratorio y le ayudamos a mediante un arduino lograr medir cómo se deforma el nido para que él continúe con su investigación. Esto no lo ha hecho nadie en el mundo antes, entonces él va a ser pionero en eso y gracias al apoyo de la tecnología lo va a lograr. Este es otro investigador de la UCR, este es Luis Sandoval y ese es un data logger, un data logger que de otro modo le hubiera costado 500 dólares hacerlo. Lo hicimos en el laboratorio por unos cómodos 70 dólares. Hecho con impresión 3D, cortado a láser, ahí hay un sensor de luz ultravioleta infrarrojo y visible y atrás hay un pequeño computador con una tarjeta SD para guardarlo y es totalmente resistente al agua. Pero más importante, el ciudadano mismo puede resolver, vean, este es Francisco, Francisco es cuadrapléjico, no tiene uso de sus brazos, de sus manos, él quería poder hacerse selfies con el teléfono, él diseñó en computadora, llegó al laboratorio a imprimirlo y ahí está. él mismo resolvió, no le preguntó nada a nadie, simplemente lo diseñó y llegó al laboratorio a hacerlo. Y este es un curso que muestra la diversidad de este espacio, vean ustedes, este es Theodore Hope, que no sé si lo conocen algunos, que en realidad es pionero en telemática y en desarrollo de redes en el país, este es un estudiante que no ha terminado todavía el colegio, este de aquí es un muchacho que trabaja en una empresa electrónica, estos dos son estudiantes de computación de la UCR, este es un señor que tiene su propia empresa de electrónica, esto no me acuerdo, este fue estudiante mío de maestría en ciencias de la computación, este es un papá y su hijo de noveno año, todos están en el mismo curso sobre aprendizaje mecánico, inteligencia en robots, todos ellos construyeron estos robots que tienen una red neuronal metida adentro y lo hicieron desde cero, desde la construcción misma del chasis del robot, hasta la programación del controlador, hasta todas las conexiones con los motores y lo hicieron y vean lo diverso del grupo, en este momento es totalmente indiferente quien tiene maestrías, quien tiene doctorados y quien no tiene nada, por ponerlo de alguna manera. Y bueno, prototipar un lugar donde se puede probar una idea rápidamente, vean que es la misma idea, había que probar un acelerómetro, simplemente con masking tape se pega en el zapato y vamos adelante y lo probamos. Lo importante aquí ya para ir terminando, es que estos espacios permiten extender muchos de los aspectos que son necesarios para el aprendizaje. Primero, crear comunidad, ¿verdad? Está bien estimulada sobre todo por estos controladores que permiten hacer casi que cualquier porción de tecnología que ustedes se puedan imaginar. Impresoras 3D, es que vean lo fabuloso de la impresora 3D, cualquier cosa que tenga una forma tridimensional, básicamente la pueden construir y en su casa. y claro, tarda, si quieren hacerse una taza de café, no es que van a imprimirse la taza de café, servirse el café y tomarlo, van a hacer la taza de café y esperar tal vez un día y después tomar el café, ¿verdad? Pero la pueden imprimir las veces que quieren y lo pueden alterar y diseñar ustedes, eso tiene implicaciones importantes. Por otro lado, la creación, que hablamos mucho de creación y creación y queremos que todos seamos creativos, sin embargo, se necesita un contexto para poder realmente expresar esa creatividad. Decirle a alguien que piensa fuera de la caja es un absurdo, es un absurdo. El creativo piensa fuera de la caja, pero si pensás fuera de la caja, no necesariamente es creativo, tal vez nada más estás fuera de la caja y fuera de la caja por decir, estás medio desubicado. Lo que hay que crear es personas creativas que esos son los que van a poder en su momento pensar fuera de la caja, no al revés. ¿De acuerdo? Makerspaces en Costa Rica hay varios, eso es sorprendente. Es un país pequeño, ¿verdad? Y sin embargo, en un periodo de dos años han aparecido tres makerspaces. Lo admito que estoy involucrado en, de alguna forma, los tres, Inventoría, que es el que está en San Pedro, el de la Universidad Veritas, que todavía tengo entendido que es abierto, no estoy 100% seguro, porque ya no estoy relacionado con ellos, y Catrares de la UNED, que también están desarrollando un espacio rico con las mismas características. La empresa se empieza a interesar, ¿por qué? Porque hay procesos de automatización, inteligencia artificial, adaptación, integración de tecnologías, y vean ustedes, tenemos proyectos con empresa donde las personas que están desarrollando la tecnología, hay un muchacho que no ha terminado su colegio, hay un estudiante universitario, hay una persona que es que trabaja en una empresa, y estoy yo metido en el mismo proyecto, y desarrollando el mismo nivel. No es que yo me voy a dar cátedra todos los días, sino que simplemente estamos trabajando en un proyecto en conjunto. Toda la empresa se interesa, por supuesto, en algo que pueda agregarle valor a su producción, entonces se le hace. En educación, yo lo que hablo es de procesos paraeducativos, porque cambiar la educación es complejo, no es culpa de nadie, en realidad, es que es un sistema pesado, es una máquina llena de engranajes, que cambiarlos todos a veces es extremadamente complejo. No se puede llegar con una dictadura a cambiar absolutamente todo el sistema educativo, pero sí se pueden crear sistemas paraeducativos, que son paralelos, que no requieren la formalidad del sistema educativo tradicional, que permiten la libertad de creación y generación de las personas, y que van a ser, y en esos espacios paraeducativos participan ustedes, ustedes crean contenidos y se transforman en creadores de educación, no solo en consumidores o transmisores, sino en creadores de contenidos de educación. y en el momento oportuno se genera el punto de quiebra, es decir, tanto estudiantes como ustedes, generan tanto momento por lo que están desarrollando, que el sistema va a estar obligado a cambiar. Veanlo como un Uber, ¿verdad?, de la educación, por ponerlo de alguna forma, ¿verdad?, donde simplemente hace que el sistema reviente y esté obligado a cambiar. Esos son los mejores cambios. Y el mundo, bueno, está la información en nuestras manos. Definitivamente, poder buscar algún Google es algo fascinante y lo hacemos todos. De hecho, hace poco estuve en una reunión y estaba, de hecho, el Ministro de Ciencia y Tecnología, era una cuestión del bit, y alguien dijo una palabra que yo no tenía idea de qué estaba hablando. Simplemente me senté un rato, agarré Google, hace sí, miré un ratito, busqué en Wikipedia, después agarré unos artículos y después hice una pregunta y de todo, ¿verdad?, para que vean ustedes. tecnología barata, es que en este, vean, en 1980, yo me regalaron mi primera computadora, yo tenía 10 años, era una Sinclair ZX81, se programaba en Basic, para jugar había que programar. En 1980, 20 gigabytes de memoria costaba un millón de dólares. Un millón de dólares en 1980, que bueno, por lo que veo algunas caras, algunos no están alejados de los ochentas, ¿verdad? Toño, ¿sí o no? Un millón de dólares. ¿Creen ustedes que hubiera, mira, que tuanis, agarrar una cámara y que guarde las fotos en formato digital, en los ochentas, un tico. Imposible. Imposible. Pero hoy, 20 gigabytes de memoria, lo compro en el más por menos, por seis mil pesos. Pero lo que puedo hacer con 20 gigabytes es exactamente igual. No ha cambiado. Y es ahí donde ese abaratamiento de tecnología nos está dando una ventaja que ahora tenemos que aprovechar. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y la manufactura se empieza a hacer posible gracias a la impresión 3D. Antes pensar en desarrollar cualquier producto en plástico era complejo, caro y prácticamente imposible hacer una prueba. Hoy en día, de un día para otro, puedo probar la generación de cualquier tipo de producto basado en plástico. Y aquí, creo que esto es para cerrar, si mal no me acuerdo. Ciencia y tecnología no como algo utilitario. No enseñemos, no utilicemos la ciencia y tecnología nada más como algo para usarlo. Es más, la educación tampoco es algo utilitario. Es algo que crea identidad y que permite construir un futuro. y para mí eso siempre ha sido la guía la que he seguido. Yo decido cuál es el futuro. Yo no espero que alguien me dicte cuál es ese futuro. Yo decido e invito a mis estudiantes, colegas, amigos, colaboradores y trabajadores conmigo a que nosotros juntos decidamos cuál es ese futuro. Muchas gracias. Y no sé si hay espacio para preguntas, pero somos parte de la Fundación Costa Rica para la Innovación, una fundación que tiene menos de un año de existir y que ya estamos haciendo un proyecto interesante incluso con el MEP que está aquí la doña viceministra. Gracias. Bueno, creo que llegamos al final de esta noche y tal vez ustedes también tienen canciones tristes porque uno cuando se va tiene que entristecerse. Mañana empezamos muy temprano en la mañana. A las 8 de la mañana tenemos 13 actividades simultáneas. Posiblemente ustedes ya escogieron cuál es su actividad de mañana a las 8 de la mañana. Ojalá no se atrasen porque queremos estar puntuales, queremos tener un esquema puntual y queremos disfrutar de aprender con los demás. tengan una buena noche, muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes son la razón de estos programas, ustedes son los más importantes. Buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.